Muchas gracias, yo quiero reiterar también la gratitud a los representantes de Juana, a nuestro paisaje, a los demás representantes, a los delegados del gobierno, departamental y nacional, a todos los ciudadanos que participaron, y igualmente porque las garantías se dieron, yo creo que el manejo del tiempo de las intervenciones de las unidades de toda la exposición fue muy clara, y aquí a la altura de lo que es este municipio y de lo que este tipo de debates deben de seguirse construyendo, pues tuvimos la oportunidad de los helicuanos de mostrarles a ustedes, seguramente, que no conocían el helicóptero, lo que somos, somos amareladores, somos carriles, somos museos, somos café, somos paisaje, somos esperanza de esta tierra tan bonita, y la invitación permanente es, para todos ustedes, independiente de la oposición que tengamos, y también para ustedes, es incluyendo nuestros patrimonios culturales, ambientales e históricos, es incluyendo San Jericó. Muchas gracias, Juan, y seguramente este espacio fue muy bien aprovechado por todos nosotros. Muchas gracias.